El cuarto ministerio dado que la idea es que las diferentes familias de Unidas Podemos tengan representación en ese nuevo ejecutivo, las partes buscan armar un consejo de ministros amplio que permita encajar a todos. Por este motivo, sumado a las renuncias en competencias de los morados, se abre la posibilidad de que los confederales tuvieran un cuarto ministerio. Esta opción gana fuerza a medida que pasan los días máxime cuando los de iglesias habrían renunciado a carteras como las de vivienda. A vida cuenta de que no quieren ministerios en los que no puedan llevar a cabo políticas propias y hay diferencias con el PSOE respecto a intervenir el mercado del alquiler. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha expresado este viernes su gran satisfacción con la última prueba con un lanzacohetes múltiple de gran calibre, tras los recientes disparos efectuados por Pyongyang. Según las informaciones facilitadas por la Agencia Estatal Norcoreana de Noticias, KCNA, la prueba buscaba comprobar la aplicación en combate del lanzacohetes múltiple de gran calibre. Así, ha recalcado que este sistema ya ha demostrado la superioridad militar y técnica del sistema y su firme fiabilidad. Los comandantes de varias unidades del ejército han extendido sus felicitaciones y gratitud a Kim tras la prueba. La nota de la KCNA ha sido publicada horas después de que Pyongyang disparara dos proyectiles desde una a la provincia de Hamil y Onsur, en el este de Corea del Norte, en dirección al mar. Los dos proyectiles han volado unos 380 kilómetros alcanzando la altitud máxima a los 97 kilómetros y se han lanzado con un intervalo de 30 segundos. La Junta de Jefes de Estado Mayor de Corea del Sur se ha manifestado su rechazo al lanzamiento y ha dicho que esta operación militar no contribuye a rebajar las tensiones en la península de Corea. Nuestras fuerzas armadas manifiestan su enérgico rechazo a estos actos y emplazan a Corea del Norte a detener de inmediato sus acciones, ha afirmado el general de división Jeon Dong-lin, miembro de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Corea del Sur, en declaraciones a la prensa. Los lanzamientos de este jueves supondrían el cuarto ensayo con la plataforma lanzadera múltiple de gran envergadura. Las autoridades de Corea del Norte probaron este sistema anteriormente en ejercicios el 31 de octubre, el 10 de septiembre y el 24 de agosto. El lanzamiento de este jueves es el decimotercer ensayo de armamento realizado este año por las autoridades del país asiático, tras haber reanudado los ejercicios militares en mayo después de 18 meses sin pruebas.